Cada vez son más las mujeres que son víctimas del acoso callejero y ataque sexual en nuestro país. Existen técnicas de defensa personal que son muy efectivas y fáciles de aprender, pero con práctica y determinación. Ante una situación de peligro, siempre es importante tener una rápida reacción. Si un delincuente agarra a una mujer por el cabello, esto es lo que se puede hacer. Yo le voy a atacar un agarre de pelo y ella se va a defender. Va a hacer un golpe de distracción a la tráquea, va a llevarme al suelo y va a hacer una palanca de brazos. Pero si deciden agredir desde la espalda, esta es la técnica adecuada. En esta siguiente situación yo le voy a atacar hacia atrás, una triangulación. Ella me va a lanzar, luego de lanzar me va a montar y me va a hacer un triángulo de brazos. Ante un intento de violación, el instructor cinturón negro explica la reacción que se debe tener. Siguiente defensa personal, vamos a hacer una situación de violación. Donde el clásico es entrar entre las piernas de la mujer y la señorita va a hacer una defensa. Donde va a meter las piernas entre mi cuello y el brazo y va a hacer un triángulo de piernas. En el caso de los niños y niñas, ellos aprenden a realizar llaveos, derribos y otras técnicas para ponerlas en práctica solo cuando estén en peligro. Claro, acá se le instruye, se le dice que solamente ellos tienen que hacer eso en caso si alguien le quiere agredir. Obviamente siempre uno tiene que advertirle a la persona que no le moleste y después si ya es un caso que no se puede controlar, entonces ahí ellos actúan. Recuerden que lo importante siempre es la prevención. Ayuda mucho evitar caminar en las calles con el celular en mano o quedarse con la ventana abierta del auto en un semáforo.